El 28 de noviembre se enciende el fogón gigante en la capital neuquina, la capital del coraje, con un gran desafío de tropillero, las montas especiales de los tres representantes neuquinos Jesús María, los relatos de Fabián Soto, Rafa Vázquez, valladores Mauro Jara, Marcelo Avesilla, Luis Hernández, folclore tradicional con alma de nogal, la bailanta campera con los balseritos, los máximos, el indio nauquín y su conjunto en un tributo a don Ricardo Lauquén. Los esperamos con asado y puestos tradicionales en el Jockey Club de la capital neuquina.